Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada, con esta ambición. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad amor, sábado soleador. Sábado soleador, y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado. Fuimos mucho más que todos, reyes de la noche, de esta tempestad. Si te bendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más. Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza. Y qué tristeza hay en la ciudad amor. Sábado soleador, y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado. Me sentí parado, y querer lo que querer, sin tener que lastimar. Recordando que tu amor, se robó mi dignidad. Ahora olvidemos los dos, no volvamos a empezar. Para qué, para qué, para qué, y qué tristeza hay en la ciudad amor. Sábado soleador, y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado. Mas andra cuando termine, bend enfin Conquer tampoco a la segunda, en el centro de la ciudad amor, me sentí parado.